La economía vuelve a hacer información, precisamente las ventas, tanto de supermercados como de las grandes superficies como son los shoppings, han caído, han tenido de nuevo un descenso en las ventas. Esto corresponde a lo que ha ocurrido durante el mes de diciembre del 2018, según ha informado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que emitió este lunes un informe acerca de la actividad económica. Según estimó el organismo nacional, las ventas en supermercados retrocedieron un 8,7% en el último mes del año pasado, en comparación a igual periodo de 2017, y alcanzaron los 31.133 millones de pesos. De esta forma, sumó además una baja del 3% en 2018. ¿Qué pasó en los centros de compra o shoppings? En este caso, las ventas por cantidades también se contrajeron por sexto mes consecutivo, un 13,3% durante diciembre de 2018 en la comparación interanual. A nivel anual, la caída de la actividad alcanzó el 2,4%. En lo que respecta al consumo en autoservicios mayoristas, la actividad sufrió una fuerte caída interanual en diciembre de 2018, que significó una contracción del 12,4%. Las ventas sumaron un volumen, en este caso, de 4.500 millones de pesos a fines del año pasado. Sectores que vuelven a ser golpeados, como lo sabemos decir en distintas ediciones de Darte de Noticias. Basta con recorrer, por ejemplo, la zona de la peatonal cordobesa y toparnos con varios comercios que han cerrado sus puertas y que ahora están totalmente vacíos y que se ve el cartelito, se alquila o se vende. Las ventas siguen disminuyendo, siguen cayendo y el sector comercial sigue siendo golpeado en lo que pasó en el 2018, como así también durante este año que tan solo han pasado dos meses.